Experta en maquillaje, ya está aquí Coquito Salgado Nos estamos preparando para la cena, Sony ¿Ya tienes tu look? Ay, no, todavía no, Carlita Buena pregunta, ¿verdad? No, todavía no Y seguramente muchas amigas tampoco Están igual que yo y tampoco tienen todavía look Pero, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque hay unas que no nos gusta pintarnos mucho O a lo mejor sí, pero nos queremos ver Diferente para todas las cenas que tenemos Principalmente la Navidad, pero hay muchos eventos Hay intercambios, hay cenas con los amigos Con, bueno, con todo el mundo, así que Vamos a vernos muy guapas Coquito, ¿cómo estás? Guapa también Eso es todo Oye, hay que hacer el intento, señora, ¿cómo no? Oye, luego aquí con nuestra amiga Liliana Liliana de Colombia y les mandamos Un beso muy grande Colombiana, claro Muy guapa, ahorita van a ver El pestañón que se carga que me dejó impresionar Bueno, sí, lo importante del día de hoy Es para todas nuestras amigas Que van a su cena de fin de año Pero que normalmente no se maquillan Y que normalmente ellas Destacan un poquito más sus labios Que los ojos Pero para esto, bueno Hay opciones Porque cuando nos dicen Navidad Es que no nos vamos a cargar Como que hasta el perico, ¿no? No Hay opciones para todas ustedes Y el día de hoy vamos a dejar Más destacada la boca Que los ojos, ¿qué les parece? Vamos a comenzar Ok Y recuerden, como siempre les digo Vamos a manejar siempre nuestra cremita Donde va La cremita que va a recibir nuestro producto Es la base Ponemos un poquito de polvo Ajá Aún cuando vayan a aplicar únicamente una sombra Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Yo les voy a sugerir que utilicen una sombra ¿Cierro? Entre, entre... Fíjense, es una sombra color piel En realidad, como una piel bronceada No es naranja No es salmón tampoco Digamos que es un tono entre esos dos Y solamente lo voy a utilizar Desde el párpado móvil hasta la cuenca Ok Abro Ahí cambia un poquito ya En la tonalidad Sin embargo, no estoy teniendo solamente el color de mi piel Nada más le estoy dando una textura Para que nuestro maquillaje no sea también tan simple ¿No? Ok Vamos a... Si ustedes observan Solo estoy aplicando una sombra Y en esas áreas ¿Cierro? Y muy clarita Y muy clarita Vamos a delinear con nuestro pincel al sesgo Que ustedes ya conocen muy bien Aquí yo sugiero que utilicen Un... Un... Delineador en negro Que es lo que vamos a destacar en este momento Abro Cambia ya un poquito Pero no se ve agresivo Ok Entonces vamos a darle una fijación Con sombra café Arriba del delineado Arriba del delineado Para que no se te... Porque luego como que se bate un poquito Sí, así es Tiene tan grande la pestaña nuestra modelo Que como me estorba para delinear Entonces si ven la peino hacia abajo Y después delineo Dale una recortadita Qué maravilla No, bueno No nos gustan esas pestañas tan largas No, no, no No están tan bonitas Sí, definitivamente No está la moda la señorita No crean que se livia No Entonces lo que hacemos después Es aplicar un poco de base de maquillaje Miro arriba Limpiamos un poquito de residuos Si es que quedaron Aplicamos un poquito de base Y entonces vamos a delinear la parte de abajo Y después, bueno Ya les voy a mostrar Cómo va a quedar con el labio destacado Por lo pronto vamos a ir aplicando su base Qué te parece si en lo que aplicamos la base Vamos a ver otras cositas que tenemos preparadas Y ahorita regresamos Perfecto, va Vamos